El perdón del día de hoy para hablar del mantenimiento, conservación, reparación de nuestras estructuras, de nuestros puentes, que como saben y han podido ver, son muchos y numerosos. Los primeros puentes de hormigón armado y las primeras colecciones, por recordaros solos, ya empezaron con Zafra, con Rivera, y estamos hablando de 1900, 1918, 1920, 1939, la primera colección que sacó el Ministerio de Obras Públicas de Puentes, y a partir de ahí tenemos muchísimos puentes. Esta mañana decía el director de carreteras que solo de responsabilidad del Ministerio de Fomento había, o has dicho, mil kilómetros, me parece, más de 25.000 estructuras de más de tres metros, si no me equivoco. Bueno, vamos a empezar esta sesión sobre eso. Me acompañan en la mesa Javier León, que es doctor, ingeniero de caminos y profesor titular en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Es autor de decenas de proyectos de rehabilitación de estructuras, no solo de puentes, y que desde hace 25 años ha elaborado diferentes documentos sobre generación de inventarios de puentes, inspección, catálogos de daños, de reparaciones, etcétera. Además de docencia en la estructura del Ombligor en la escuela, imparte también allí desde hace más de 20 años clases sobre construcciones de piedra y ladrillo. Desde hace un lustro está al cargo de una asignatura de Ingeniería del Mantenimiento, es una alegría esto, especialmente orientada al estudio de puentes existentes. Y de las seis tesis doctorales que he dirigido, así como de la docena de trabajos fin de máster, dos terceras partes han dedicado a construcciones existentes. Nos acompaña también Jorge Ley Urzay, que es también ingeniero de caminos por la Escuela Técnica de Madrid. Profesor durante más de 10 años en la citada escuela, en edificación, prefabricación, control de calidad y patología de la construcción. Es responsable de la sección de inspección de patología de Intemac y posteriormente responsable del área de ensayos estructurales de dicha sociedad y director de su prestigioso laboratorio y finalmente director general y consejero delegado de Intemac. Durante los más de 30 años en Intemac ha participado en variados estudios de patología y construcción, tan significativos como el estudio de la Torre de Comares de la Alhambra, el forjado del Estadio Vicente Calderón, etcétera. No me voy a alargar más. Y ha participado tres libros editados por la FIBE Intemac sobre la evaluación de estructuras de hormigón armado y puentes prefabricados. Nos acompaña también Antonio Martínez Cutillas, al que habéis tenido la oportunidad de escuchar antes. Ya lo dijo antes Pepa, el doctor ingeniero de caminos, presidente de H, profesor titular del Departamento de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Y desde hace más de 30 años es miembro de la Oficina de Proyectos de Carlos Fernández Casado, donde como hemos visto ha participado en el proyecto de grandes y diversos puentes. Julio Martínez Calzón, está aquí a mi derecha, le conocéis todos como no podía faltar. Es también ingeniero de caminos, presidente fundador de MC2, estudio de ingeniería SL, la preside también, profesor de estructuras metálicas especiales hasta el año 2003 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid, reconocido especialista en el campo de estructuras con más de 40 años de experiencia. Y bueno, con él y un equipo de ingenieros pues ha desarrollado proyectos letro de índole, no solo de obra civil sino también de edificación. Fijaros que tiene el premio Puente de Alcántara por la Torre Colserola y 43 años de docencia en la Escuela de Caminos de Madrid. Es Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento, medalla al mérito profesional del colegio y lo que he dicho ya, premio Puente de Alcántara. Y por último, está en la mesa a mi izquierda, Carlos Navareño Rojo, Álvaro, perdón, ingeniero de caminos también, consejero técnico de la Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras. Ha intervenido en la realización de la guía para la realización de inspecciones de obras de paso en la red de carreteras. Y pertenece a la Asociación Técnica de Carreteras en Infraestructuras Viarias y a los comités técnicos nacionales de la citada asociación en la parte de puentes de carreteras. Bueno, yo voy a haceros una pequeña reflexión. Yo ya no soy sabio de casi nada. Y es que esto me gusta mucho y por eso me enreda Pepa. Y luego, como soy patrono de la Fundación, pues Juan, por favor. Bueno, yo encantado, Pepa, ya lo sabes. Y sobre todo en esto que me gusta tanto. Pero tengo que estar en esta mesa verdaderos especialistas, como habéis escuchado. Yo voy a hacer una pequeña reflexión. Algunas cosas que me han pasado cuando tenía determinadas responsabilidades. Y luego les haré unas preguntas a los miembros de la mesa, que parece que es lo que le corresponde a un coordinador. Como habéis visto, tenemos una larga historia avanzada e innovadora en la construcción de puentes y que se sustenta en un liderazgo de ingenieros estructurales. Yo me gustaría hablar ya de una escuela, más una escuela progresiva, y unas empresas capaces de abordar todos esos proyectos innovadores. Hoy aquí nos han proyectado unos cuantos. El enorme desarrollo de las infraestructuras de nuestro país, a partir de los años 80, al amparo de los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea, estamos hablando, conviene recordarlo, 306.866 millones de euros entre 1986 y 2017. El 40% para infraestructuras. Y las características holográficas de nuestro país, pues ha conducido a que nuestro patrimonio en puentes y viaductos sea especialmente considerable. Nuestra ingeniería estructural, formada en las escuelas de camino, se ha apoyado en toda una tradición de normas e instrucciones de materiales y cálculo. En una administración pública, la verdad, el Ministerio, impulsora del control de calidad, yo me acuerdo de los viejos laboratorios de materiales de las antiguas jefaturas regionales, los que entonces proyectábamos puentes, no podíamos vivir sin sus estudios geotécnicos, estoy hablando de hace muchos años, pero también el CEDES a través de sus laboratorios de materiales, geotécnicas, estructuras, etc. Y también quiero recordar, en este sentido, de cosas que nos han impulsado hacia adelante, en el tema de la calidad, la famosa EH73, que en palabras de Hugo Corres, pues tuvo una serie de consecuencias, que es la creación de una infraestructura de laboratorios para el control de calidad, yo me acuerdo que los primeros debió ser Intemac y luego quizá Eurocónsul, no sé, yo creo que por ahí… fomentar el uso de la normalización como herramienta para la calidad, crear sistemas industriales con controles de la producción y definir qué papel están llamados a jugar cada uno de los agentes involucrados y de forma muy especial a la administración pública. Bueno, pues todo este bagaje nos ha conducido, sin duda, a que nuestros puentes se hayan construido, de verdad, con diseño, procesos constructivos y controles de calidad notables durante la construcción. Ahora hablaremos de la parte del mantenimiento. En este sentido, cabe destacar el aseguramiento de la calidad, que yo viví muy de cerca, introducido en las diferentes fases con supervisión externa de los proyectos y la ejecución. En definitiva, se cambió el control de calidad, pasando a controlar los procedimientos con autocontrol y detectar a tiempo las no conformidades. En el cuaderno de Intemac, los accidentes en los puentes, errores de ayer y de hoy, lecciones para el mañana, se señala la necesidad de que los accidentes de las construcciones se realicen informes exhaustivos efectuados por profesionales competentes, de forma que pueda aprenderse de los errores que habían originado los siniestros. En su análisis de accidentes notables de puentes acaecidos, además de los errores de proyecto o construcción, destaca que las tareas de inspección, revisión, mantenimiento y reparación de los puentes son vitales no solo por el coste económico, sino por la alarma social inducida ante un siniestro. De cómo se reacciona ante los errores, me gustaría, y puede ser alguna de mis aportaciones, antes de dar la palabra, me gustaría poner un ejemplo en el que me impliqué personalmente, con ocasión del accidente acaecido en noviembre del 2005 en Almuñécar, al desplomarse la autocimbra con la que se construía el tablero del viaducto sobre el río Verde en la autovía A7, en la que murieron seis trabajadores que se desplomaron desde 70 metros de altura con la autocimbra, que, por cierto, ya había cumplimentado un buen número relevante de ciclos sin que pasara nada. Yo me fui para allá el mismo día del accidente, pues para conocer de primera mano todo lo que he sido e informar a las autoridades sobre el control y calidad de la obra, en este caso lo hice como presidente de la Confederación de la Construcción, y las posibles causas del mismo. Y allí tomamos una determinación que yo creo que es una buena cosa a aportar sobre ese hacer algo desde la experiencia de un suceso, ¿no? Y tomamos la determinación de involucrar y responsabilizar nosotros, el sector, de hacer algo en relación con las cimbras, para que no ocurriera en el futuro, pues una cosa parecida. Y decidimos ver la manera de hacer unas normas e instrucciones sobre este tipo de cimbras en la que participaran todos los agentes implicados. Y efectivamente, en el año 2007 hicimos este manual de cimbras que lo hizo la Confederación, y bueno, leeros simplemente que las motivaciones, las características geométricas de las infraestructuras lineales son hoy día muy exigentes, pero por razones paisajísticas y medioambientales, como por razones de comodidad, seguridad y prestaciones de la carretera. Implica que cada vez con más frecuencia sea necesario abordar la construcción de puentes y viaductos que por su altura y longitud requieren el empleo de equipos auxiliares a la vez complejos en su estructura y operación. El documento lo elaboramos por un amplio grupo de especialistas y expertos en proyectos. Cogimos a personas que provenían de oficinas técnicas constructoras, parques de maquinaria, fabricantes de cimbras autolanzables e ingenierías de proyectos de puentes. Y con esto hicimos este documento. Este documento tuvo mi alcance, pero hoy día con este documento pues ha dado seguridad, ha dado normativa y ha fijado cómo se deben de proyectar, construir y cuidar el tema de las cimbras. Y en el año 2015 hemos sacado la actualización del mismo con otro equipo multidisciplinar parecido. Yo quiero que esto lo podamos presentar y fijaros que solo en este libro hay 156 fichas de actuaciones principales con cimbras autolanzables. Salgo una de 1973 y la mayoría son entre el 2000 y el 2015. Están también desde 1984 a 2015, pero la mayoría son de esa época. Bueno, es un trabajo que se ha hecho a través de un suceso y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre que ocurra algo de este tipo. Y contaba antes también, y ya termino, la experiencia también que tuvimos, tuvimos la fortuna de hacer, de tener que demoler, yo creo que fue entre el 85 y el 90, no me acuerdo exactamente el año, entonces estaba yo en el ministerio, la demolición del viaducto del AP9 en Vigo, el viaducto del Epanto que nunca se llevó a inaugurar. Era un viaducto, una estructura singular que hizo la concesionaria y por razones de intrusión visual y en medio del centro de Vigo, no se llegó a inaugurar. Al final, la sociedad de Vigo consiguió que se demoliera y aprovechamos para hacer un ensayo destructivo a escala real y auscultamos todo el puente, vimos cada corte que se hizo, etc., a ver qué había. Y por cierto, sí que descubrimos y comprobamos que había muchos fallos en la inyección de las vainas del pretensado, muchísimos fallos, como cosa curiosa. Y bueno, sucesos siempre ocurren. Hay un puente, que no voy a decir cuál es, aquí en el Torroja lo saben porque lo tienen escultado desde entonces, donde cuando lo construimos, pues nos hicieron la faena de que el pozo para el agua de los hormigones que habíamos analizado y que era estupenda, pues cuando se sobreexplotaba, cosa que hicieron para regar los terraplenes, pues se llenaba de llón cloro, Carmen, tú sabes de eso, creo. Bueno, menos mal que nos dimos cuenta y lo que pudimos hacer es tenerlo en estudio desde entonces hasta nuestros días, ver cómo avanza la corrosión y lo que sí hicimos fue duplicar el pretensado para que cuando veamos que puede estar en una situación límite, quitar el existente y que entre en funcionamiento el pretensado que dejamos puesto. Le costó a la empresa, pues un poquito de dinero más, ¿no? Y yo ya me callo, algo tenía que decir y les voy a pasar la palabra a vosotros. Yo había pensado, y si os parece bien, si no, esto es libre, hablar primero de qué experiencias atesoráis desde vuestras responsabilidades en el ámbito del proyecto, la construcción, sobre todo de los puentes y la inspección, es decir, qué tal. Y luego había pensado en que es lo obligatorio haceros una serie de preguntas que tienen, si queréis, os las digo ya o espero después de esa diálogo que podemos tener. Las preguntas que os quiero hacer están en relación todas con la degradación de los materiales con el paso del tiempo y las agresiones físico-químicas del entorno y cómo se puede evaluar la seguridad residual de las infraestructuras y tomar medidas respecto a su explotación, que ya podría ser refuerzo o bien demolición, y la pregunta, luego, si queréis, después de la primera intervención, os las hago todas de conjunto. Pero irían sobre eso, si existen conocimientos y procedimientos a tal fin y si están al alcance de los técnicos de mantenimiento. Bueno, yo voy a contar, atendiendo a lo que dice el moderador, la experiencia de Intemac como agradecido responsable de realizar inspecciones tanto principales como especiales. Lo primero que quiero decir, y en ese sentido podemos tranquilizar a la sociedad, es que en España la red de carreteras estatales, los puentes de la red de carreteras estatales están bien controlados. Es decir, al igual que no puedo decir lo mismo de otras administraciones, la realidad es que desde hace más de 16 años hay un programa que además, independientemente de los distintos políticos que han pasado por los gobiernos, se han mantenido una serie de directrices y con ello hay un sistema de gestión, hay unos tratamientos para realizar. Se realiza todo, pero en definitiva nosotros que hemos sido, como decía antes, los que hemos tenido que realizar ese trabajo, pues nos hemos encontrado con que efectivamente ya están inventariados esos puentes y lo que hay que realizar es ordenadamente esas inspecciones. En esos últimos 18 años se ha avanzado mucho porque se ha hecho algo de lo que hablaba Juan anteriormente. Hay un montón de publicaciones nuevas sobre el tema, es decir, y quiero decir, ya hay guía para realizar el inventario, para realizar las inspecciones básicas y para realizar las inspecciones principales. La casiústica de las inspecciones especiales es tan amplia que no puede haber una guía, pero en cualquier caso, todos ya somos muy conscientes de las distintas variaciones que puede haber. Entonces, bueno, yo simplemente cabe el decir que creo que desde la administración se dirige bien esos trabajos. Ahora, por toda la situación política, quizás haya ocurrido por primera vez en mucho tiempo un lapso de tiempo, ha contribuido también la nueva ley de contratos del Estado que ha complicado el sacar pliegos, etcétera, etcétera, pero bueno, ha habido esa continuidad, se han podido mantener con mucho esfuerzo equipos de profesionales especializados en esos temas, en esos temas que, como antes ha dicho Juan, pues en la Escuela de Caminos, en la asignatura que daban Enrique González Valle y Pepe Calavera de patología de construcción se contaban algunas cosas, en una nueva asignatura que ahora da en la cátedra de Hugo y Javier enfocada hacia el mantenimiento también se hace, se reflexiona sobre ello. Entonces, bueno, cada vez tenemos más herramientas objetivas para hacer las cosas bien y yo creo que eso es importantísimo, es decir, que como digo, en España esas estructuras de esa red de carreteras creo que está bien controlada. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de otras administraciones, porque además otras administraciones han querido plagiar ese mismo modelo, pero muchas veces, pues, y lo digo con tristeza, han prácticamente sacado a subasta el concurso y realmente, pues a mí me sorprende que de repente veas que todos los puentes de una comunidad autónoma lo hace una empresa de la que no has oído hablar nunca y que tendrá unos profesionales muy bien formados, pero que no has conocido nunca en ningún foro científico ni académico. Eso a mí me resulta sorprendente, porque yo cuando tengo una enfermedad lo que no me voy es a la guía telefónica y en las páginas amarillas busco médicos y empiezo a llamar y al más barato es al que cuando tengo ese problema le pido una solución, ¿no? Al revés, normalmente te enteras de quién está muy especializado en esos temas y recurres a él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la nueva ley de control de Estado da pie a que todavía pese más los servicios de ingeniería a ver si empieza a pesar más de ese 1% que parece que empieza a pesar más que la económica porque lo deseable sería que tuviera un peso fundamental en la selección de esos equipos, pero yo creo que vamos mejorando y me voy a quedar aquí porque somos muchos y tampoco hay mucho tiempo. Esto, como decía don Eduardo Torrejo, yo apenas sé nada de esto, pero la experiencia de muchos años sí me ha llevado a, y he tratado de sintetizar un poco aquí en unos apuntes, lo que yo podría hablar de esto. En primer lugar, a mí no me enseñó nada de conservación ni de mantenimiento ni de nada que se pudiera tener parecido a eso durante la fase de formación, salvo calcular los desagües mediante la cantidad de agua que tiene que ser en función de la pluviometría local y de tal, salvo eso yo creo que no recibí ningún tipo de guía o instrucción para pensar antes en el proyecto, cosas que pueden tener en cuenta y que se pueden mejorar para el mantenimiento y la conservación de esos puentes, sino que estábamos muy definidos por todo ese aspecto estructural, estético y de constructibilidad de los sistemas. Pero durante la fase de profesionalidad me di cuenta y me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas que si hubiera podido saber lo que debería haber sabido, pues hubiera evitado muchas cosas. Es evidente que el agua es el enemigo número uno y el agua, por lo tanto, debería haber algún tipo de guía que dijera todas y cada una de las circunstancias en las que el agua afecta a estas obras. Por supuesto, a las que ya están construidas hay que seguir las líneas que ha marcado el rey, pero nosotros, para las nuevas, podemos y debemos mejorar todo ese tipo pendientes, peraltes, desagües perfectamente definidos, la interacción de las juntas con el agua, la interacción de los apoyos móviles, todo lo que sea, evitar que ese proceso se produzca. Bien, hay muchas otras cosas que también están dentro del agua, porque aquí, afortunadamente, en nuestro territorio, pues el hielo no es un agente fundamental, como lo puede ser en los países nórdicos o en los países de Canadá o algo así, a los que me he enfrentado y se producen otra cantidad de cosas en el agua sólida que son tan fuertes o más que las del agua líquida, pero aquí, en este caso, en España, por ahí no tenemos demasiados problemas. Lo que sí quiero decir es que yo he notado a lo largo de esto, que, por ejemplo, todos los sistemas de impermeabilización tienen fallos, porque se han perforado, porque no se han construido bien, porque hay movimientos relativos que destruyen esa continuidad de la impermeabilización, etc. Y el agua acaba penetrando en los tableros y acaba en los cajones, en los sistemas estructurales, de una manera u otra, anegándoles, y no se dejan alveolos de salida o ventilaciones de esas piezas, y yo creo que habrá un 60% o 70% de todas las estructuras en vigas artesas y en cajón que estén llenas de agua, o por lo menos con una capa de agua importante, porque es que es inevitable, yo lo he visto en obras que he hecho y que he podido entrar, cómo se puede hacer un tipo de regulación de alveolos para que ese agua no quede de eso, y para poder observar mediante cámaras de estas nuevas cámaras de control, para poder hacer, digamos, accesibles esos sistemas para su control, pues eso, pues con una pequeña guía de realización de esos elementos, se podrían haber evitado todo este tipo de cosas, que yo creo, por ejemplo, en el puente de Juan Bravo, yo pienso que estará lleno de agua, o sea, las gaviotas que están allí, digo, yo no sé cómo funcionará ese agua ahí sin oxígeno o con tal, pero aquello seguro que tiene agua, porque es que es inevitable, en 50 años una impermeabilización ha fallado por muchos puntos, y el hormigón acaba por algún punto entrando ese agua, y así sucesivamente, pero bueno, lo que también quiero decir es que, por mucho que pensemos, es evidente que hay la casuística de la naturaleza, es profundísima tal. No solamente hay que conservar en el sentido estructural, en el sentido geométrico, en el sentido de prevenir los movimientos de la geometría de construcción, que la geometría de construcción es algo muy importante, fallos en la geometría de construcción implican sobre excesos de material, de elemento, y todo eso va incrementando luego los problemas de conservación de ese sistema. Pero es que además, por ejemplo, la limpieza de cauces, yo me he encontrado con una cosa, que es que una limpieza de cauces mal hecha resulta que crea dos cosas, una presa frente a las avenidas, y además crea la posibilidad de que la gente entre hasta zonas del puente que no son accesibles, y en un puente en plena ciudad de Córdoba, unos gitanos, pero podrían ser otras personas, no voy a decir que los gitanos sean, prenden fuego allí a unas ramas y atacan a la pila que tiene unas barras de pretensar para unas células activas, y esas células activas las barras las afectan y se pierde el empotramento de esa barra. Hay que hacer una operación quirúrgica impresionante al puente por una relación de causa-efecto que es imposible de prevenir. Otra cosa del fuego, pues en una estructura en que habíamos hecho con luz, pues resulta que un camión tiene una avería, se empieza a incendiar, y como ve un sitio con luz, se pone debajo, se le incendia entonces toda la carga, y entonces ataca a la hora de fábrica, y menos mal que era un hormigón que tenía buenos recubrimientos, que aguantó. ¿Supone que era nada? Eso no, eso fue en el arco de luz del meridiano de Greenwich, sobre la A. ¿No hubo un incendio también? No, bueno, pues también, es que los incendios indirectos, o por motivos de este estilo de acumulación de materias y tal, provocan causas que no son prevecibles, salvo que se controle la conservación de cauces, la conservación de materiales desechables. Hombre, tengo también una cosa, es que a un puente que lo habíamos protegido con cobre, pues en ese mismo puente del incendio robaron el cobre, con lo cual, pues es una cosa absolutamente impredecible, pero que no se nos puede ocurrir esa cosa, pero es así. Pero bueno, lo que también quiero decir es que hay una serie de líneas que se podrían decir que son conservación, mantenimiento, guía de la conservación y mantenimiento, e interacción, digamos, coste de una prevención frente a esto, y hacer una guía de los puntos más críticos que todas las estructuras debían ser en su proyecto, porque yo ya digo que a las estructuras que estén no me puedo, porque no tengo ni idea, pero a las que vayan a ser hechas ahora, que eso debería de ir como parte del proceso, y eso, pues tesis doctorales ya no he visto ni una sobre ese tipo de cosas, y pensando en profundidad, unas personas pueden llegar a crear una guía de control y de garantías que no las podemos, vamos, sería valiosísima para los que no tenemos tal esa posibilidad de casuística que estoy diciendo, porque esa es la de una vida, pero supongo que si sumamos todas las vidas personales de todos, pues haríamos un libro importante de casos. Lo que dices, lo que quiere decir es que el proyecto prevea aspectos que ahora, que estamos muy preocupados por el análisis, el cálculo, el detalga, pero por lo que viene a futuro de mantenimiento y conservación, no estamos, y ya no solo por la corrosión, sino por otras muchas causas de tipo de deterioro de los propios materiales, por su envejecimiento propio, por lo que sea, y sobre todo eso, crear líneas de control de acceso, de control de posibilidad, para que no sea tan caro después el controlar los puentes y tener un aparellaje costosísimo para saber cómo está un puente, sino que hubiera una manera más simple y sencilla de conseguir ese control visual o barato de una estructura a primera vista. O sea, yo creo que hay muchas cosas en las que pensar que podrían dar en función de una casuística que mucha gente con práctica tiene a dar un bademecum de garantías y de conservación, que no es nada difícil, pero que hay que recuperar. Esa información se pierde y cada uno la tiene que sufrir en sus propias carnes. Y podríamos hacer entre todos ese esfuerzo de crear los casos y sacar unas conclusiones suaves que permitieran a otras personas que vienen después evitar muchos problemas, pero no porque no hayan sabido, sino porque no han tenido ni la experiencia ni el aviso de hacer esas cosas bien. Por ejemplo, yo he tratado siempre de crear pendientes transversales pequeñas porque eso era más atractivo estéticamente y no creaba esas cosas. Todo lo contrario de lo que se debe hacer. Hay que extremar las pendientes, hay que extremar la salida del agua, hay que extremar las dimensiones de las juntas, de los apoyos. O sea, todo lo contrario a lo que hemos, así, en la línea de crear algo bello y tal y cual, nos hemos olvidado de otras cosas funcionales que son enfermedades a veces mucho más graves que la de la propia estructura resistente. Creo que es suficiente para lo que tú me pedías. Sí, sí, sí. Lo que entramos. Bueno. Julio, desde mi experiencia personal, que es la de proyecto y no la de mantenimiento y conservación, sino a la que ha llegado siempre por experiencias propias. Y lo que quería apuntar un poco, de alguna manera, en lo que dice Julio, realmente en su experiencia personal que es más dilatada, es que esa falta de conocimiento o de experiencia en el tema de mantenimiento va asociado también a un país en el que hemos tenido que realizar un volumen de infraestructuras muy grande en muy poco tiempo, también, y en el que no teníamos, tampoco no hemos tenido experiencias propias de alguna manera de cómo han ido evolucionando las tipologías, nuevas tipologías que incluso se han puesto en marcha, digamos, a nivel generacional en los últimos 30 o 40 años y, por tanto, no tenemos retorno. De alguna manera, un poco retomando exactamente lo último que ha dicho, Julio, sí que, y estoy totalmente de acuerdo, muchas veces detectamos que no hay retorno, no hay retorno, de alguna manera, debido a que, tanto a nivel de los equipos, digamos, de proyecto y construcción, como los equipos de mantenimiento, tanto en la parte del cliente, en este caso, la administración, como parte de las propias empresas, son casi departamentos independientes, que, de alguna manera, lo que incluso las propias guías que genera el ministerio en proyecto, a veces no están bien contrastadas con las experiencias que tienen las personas que se dedican al mantenimiento. Y, de alguna manera, muchas veces echamos en falta que haya ese retorno de información, es decir, las personas que realmente están en el día a día inspeccionando apoyos, inspeccionando juntas o, de alguna manera, analizando la experiencia de los últimos 30 o 40 años, que no haya retornado en las guías de proyecto para, de alguna manera, haberlas tenido en cuenta. Ese es, digamos, un tema que yo creo que se podía plantear y va en la línea que decía Julio. El aprendizaje, de alguna manera, que hemos tenido, digamos, acelerado todos, viene muchas veces de la experiencia en trabajar en países donde han tenido mucho más largo recorrido. Es decir, todos ahora mismo tenemos la experiencia en los países más desarrollados, el Reino Unido, Estados Unidos, que tienen infraestructuras de 100 años, en el que realmente tienen infraestructuras que se están cayendo, no es que estén... Se están cayendo porque, también hay que decirlo, han sobrepasado, de alguna manera, con creces, de alguna manera, la vida útil o las expectativas de vida útil que en su momento se habían planteado y nunca nadie en su momento cuando se proyectó ni siquiera tenía ese concepto de vida útil, que de alguna manera es otro tema que hay que también poner sobre la mesa. De hecho, nosotros lo hemos ido, digamos, incorporando de manera progresiva. Entonces, de alguna manera, el concepto que tenían nuestros antecesores era que una infraestructura, en este caso, una estructura, cuando hubiera pasado un determinado número de años, pongamos 30, 40 años, debía ser sustituida. Sin embargo, de alguna manera, hemos vivido experiencias en países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde eso que aparentemente eran las condiciones de contorno con las que seguramente y lo que se planteaban desde el proyecto, no se puede cumplir. ¿Por qué no se puede cumplir? Porque, por ejemplo, sustituir el puente de Manhattan, pues realmente es imposible. Quiero decir, de alguna manera, el coste que supone no solamente ya de rehabilitación, sino de paralización de la red de transporte en Nueva York o en San Francisco o en cualquier nudo de carretera en Estados Unidos, nadie se lo plantea. Entonces, de alguna manera, digamos, el plantamiento ha ido cambiando también. Entonces, de las propias administraciones, lo que han decidido y por lo menos hemos analizado que hoy por hoy, de alguna manera, cualquier obra de infraestructura, en primer lugar, se plantean con vidas útiles mucho más altas, ya se están plantando así en 120 años, y de alguna manera, en el que esté perfectamente de proyecto, tanto la administración, digamos, privada, concesional o de alguna manera pública, de alguna manera, todos los aspectos que ya saben desde el punto de vista de mantenimiento y de conservación deban estar incorporados en el minuto uno en el proyecto. Es una exigencia, prácticamente, y que debe ser valorada en el minuto uno en cualquier concurso ahora mismo internacional. Y entonces, de alguna manera, yo creo que lo que teníamos, que hemos ido aprendiendo, todos hemos ido aprendiendo y de alguna manera en esa experiencia internacional hemos detectado cómo incluso tipologías que en un momento dado nosotros hemos creído que son muy eficaces pueden estar totalmente prohibidas simplemente porque no se pueden mantener en condiciones. Es decir, tipologías, a lo mejor cajones no visitables o elementos que, como decía Julio, que no haya forma de saber exactamente cómo va a estar en ningún momento, pues realmente no es que hay que pensarla, es que no se pueden proyectar. Entonces, de alguna manera creo que es decir que estamos ahora mismo en otra parte del ciclo. Yo cuento como una anécdota personal cuando empezamos a trabajar por ejemplo en las estructuras de las líneas de alta velocidad en España y empezamos a analizar las especificaciones de los ferrocarriles alemanes. Había una especificación muy extraña cuando estábamos empezando a aprender los problemas de interacción vía estructura que era que no puede haber una estructura de hormigón o metálica un puente que tenga más de 300 metros de longitud y no había forma de entender por qué de hecho en la razón no se especificaban y por qué en una estructura de 300 metros será por un problema de la vía continua por la junta de hidratación etcétera. Pues no. Los ferrocarriles alemanes habían llegado a la determinación de que eran 300 metros porque era la longitud que podían sustituir rápidamente un puente por otro. Es decir, tenían que pensar ripar transversalmente un puente y sustituirlo inmediatamente y es una especificación que está en proyecto y de alguna manera tienen unos condicionantes proyectuales de primera manito y eso simplemente para lanzar un poco mi experiencia. Gracias. Las gracias van también para Pepa que ha tenido la idea de incorporar este asunto de no tanto Relumbrón como otros a una celebración como esta. Por otra parte también quiero hacer justicia con quienes nos precedieron hace ya muchos años Ramón del Cubillo en el Ministerio en el puesto que ahora ocupa Álvaro y por parte del Ministerio y Juan María Conte en la empresa privada hace ya 40 o 50 años que trabajaron estas cosas y que sentaron ya las bases de lo que es ahora España no ha ido tan a remolque de esto ni mucho menos y matizando lo que se ha dicho hace un momento creo que a nivel internacional no estamos tan mal hay personas en la sala Maricarmen muy particularmente que tiene una experiencia acumulada enorme o Enrique González Valle que con Pepe Calavera desde Intermac han venido hablando de estas cosas desde que yo era alumno y de eso hace ya bastantes años es decir que no estamos tan mal por otra parte se trata esta del mantenimiento de una teoría de una enorme responsabilidad efectivamente no tiene el eco social o mediático que tiene una obra nueva cuanto más espectacular pues más eco pero los técnicos que nos tenemos que dedicar a esto porque nos gusta además porque aprendemos mucho en el día a día pues tenemos que asumir responsabilidades muy poco valoradas porque tenemos que pronunciarnos acerca de si vale o no vale para el paso de los vehículos o de las personas y si se caen y las cosas a veces se caen pues la responsabilidad se nos va a pedir a nosotros y eso no está suficientemente valorado y está en la línea de lo que comentaba antes Jorge Ley estas cosas no las hace cualquiera y los que las hemos hecho en primera persona yo mismo pues tengo que reconocer que hemos ido aprendiendo diariamente le contaba antes a Jesús que ya me voy haciendo mayor pero con el gozo de ver que aprendo día a día y que cada mes cada semana vamos aprendiendo cosas nuevas como anécdota también además de los incendios y de algunos ciudadanos que hacen lo que no deben los bichos los bichos y el agua hemos visto en un puente cuyo nombre tampoco quiero dar ahora que han roto algún tirante de retenida o algunos cordones de un tirante de retenida porque el ácido úrico que se genera de los excrementos junto con el sulfúrico sulfídrico más bien que se genera por la putrefacción de los restos orgánicos con el agua pues genera unos ácidos y localmente han roto algunos cordones corrosión bajo tensión día a día es decir que el proyectista tiene que pensar también no solamente como inspeccionar sino como impedir que entre el agua y que entren los bichos parece mentira es difícil reunir en un documento como el que decía Julio todas estas cosas pero ciertamente habrá que hacerlo y estas cosas se ha dicho hace un poco que se empiezan a incorporar en la enseñanza nos han enseñado a todos los presentes lo que recordaba Julio a proyectar cosas nuevas y en España tenemos ingenieros ilustrísimos que algunos de los cuales están aquí en esta mesa además pero se nos ha enseñado mucho menos a conservar lo que tenemos y lo estamos haciendo no solamente en el máster lo estamos haciendo en grado la asignatura que compartimos pues estamos dando mecanismos de deterioro estamos enseñándoles a los alumnos que las cosas hay que conservarlas y cuando enseñamos estas cosas y contamos ejemplos descubrimos lo que comentaba antes con Jesús lo hablo así en este plan coloquial porque somos 23 los he contado en esta sala comentaba antes con Jesús que cuando en clase cuentas el ejemplo de algo que se ha caído la atención de los alumnos se despierta inusitadamente hay dos palabras que suspenden el murmullo generalizado en una clase rollífera que es examen y colapso o accidente lo cual me ha llevado a concluir que el morbo que es una palabra que si miráis en el diccionario tiene una connotación peyorativa tiene sin embargo un poder pedagógico inexplorado que hay que potenciar efectivamente luego para no aburrir y dejar algo para luego la vida útil la vida útil es un concepto que ha estado medio implícito que no se ha desgranado del todo bien y en el que hay que profundizar un poquito más efectivamente y lo dejo por ahora sí bueno en primer lugar Pepa muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde y en esta mesa de gente tan relacionada con este tema y por tocar específicamente además el tema de la conservación de los puentes en primer lugar me gustaría citar ya que estamos en estas instalaciones tan ilustres las palabras de Eduardo Torroja porque creo que viene muy al caso en esta ocasión que es que nadie construye normalmente las estructuras no se construyen por una finalidad meramente resistente entonces esto quiere decir que al final todas las estructuras en el caso específico de los puentes al final tienen una misión es decir no debemos separar la finalidad del puente de la obra en sí de lo que es una carretera de lo que es la seguridad vial de lo que son los equipamientos de lo que es la conservación por lo tanto no debemos a veces como ingenieros tratar específicamente el diseño y el elemento resistente y tal sino que hay que ir un poco más allá aunque nos cuesta pero ir un poco más allá y marcar la obra dentro de una infraestructura con una finalidad y una función esto seguramente no llevaría a pensar mucho más en la conservación esto de primer lugar a continuación sí que me gustaría hablar un poco sobre las inspecciones que se hacen en la red del Estado yo ya llevo desde el 2005 trabajando en la subdirección de conservación y como se comentaba anteriormente pues la verdad es que la Dirección General de Carretera no en estos años sino anteriormente con Juan con los años 80 años 90 ha sido muy sensible a la conservación en mayor o menor medida pues ha habido fondos pero no cabe duda desde luego que se ha sido sensible se han intentado montar los departamentos a las personas y montar herramientas que permitieran realizar una conservación adecuada de los distintos elementos no solo de los puentes de los túneles de la seguridad vial específicamente de los firmes de la señalización etc etc en el caso de los puentes hay que decir que tenemos como comentaba el director esta mañana me parece alrededor de 23.000 estructuras de gestión directa si vamos a incorporar a las carreteras concesionales pues probablemente llegásemos a las 28.000 29.000 estructuras pero de gestión directa alrededor de 22.000 23.000 estructuras de estas el 88% son de hormigón aproximadamente tenemos un 7% de estructuras de fábrica y alrededor de un 4% de estructuras metálicas esto significa y cuento esto porque son distintos materiales como comentaba Juan cada uno tiene sus problemas sus patologías sus especificidades de comportamiento etc etc con lo cual pueden ver un poco la idea de lo complejo que puede ser conservar un parque de estas estructuras se vienen haciendo desde la dirección general de carretera las inspecciones pues desde hace muchos años en los años 90 80 pues a través de empresas muy especializadas del CEDES que colaboró enormemente y desde primeros del 2000 pues a través de los primeros contratos de gestión se sacaron en un principio asistencias técnicas de gestión global y a partir de esos primeros años del 2000 pues ya empezaron a sacarse asistencias técnicas de gestión y luego asistencias técnicas para hacer inspecciones exclusivamente de manera que en los últimos tiempos pues tenemos que estar más o menos orgullosos de poder decir que se inspeccionan las 25.000 obras de 23.000 que comentaba alrededor de ese número se hacen inspecciones principales cada 5 años que es un poco lo que se realiza en otros países suelen variar en torno a 5 o 8 años en España más o menos se hacen cada 5 años y además hacemos inspecciones en el resto de obras menores es decir obras de menos de 3 metros obras pequeñas de paso de 1 metro de 2 de 3 que estamos hablando que el Estado tiene unas 44.000 pues se hacen inspecciones de estas 44.000 cada 15 meses es decir es un auténtico reto porque a través de los programas informáticos y de las instrucciones que se dan a los contratos de conservación integral pues se realizan se dan dos meses de plazo para hacer este tipo de inspecciones básicas en un tiempo récord y procesar los resultados de una manera más o menos ágil y a partir de estas básicas pues se hacen luego las principales como decía cada 5 años de manera que en los últimos 15 años o 15, 10 sí, 15 años o así más o menos podemos decir que se han hecho alrededor de unas 200.000 inspecciones en los puentes de la red del Estado entre básicas y entre principales por tanto más o menos la situación de la red del Estado más o menos no podemos ser magos pero podemos decir que está controlada si es verdad y no me gustaría ser muy pesado pero hay que comentar también con lo que decía Antonio la edad de la infraestructura la red del Estado en el año 60 tenía alrededor de 80.000 kilómetros estos kilómetros en los años 80 se cedieron buena parte a las comunidades autónomas con las transferencias la red del Estado actualmente son unos 25.026.000 kilómetros estos kilómetros se han desarrollado en gran medida a partir de los años 80 con el plan 83-93 y a finales del 2000 es decir estamos hablando de una edad de la infraestructura bastante joven esto es muy importante porque los problemas están empezando a pasar pero la situación de la red es que es una red bastante joven comparada con otra red como la americana etc. etc. pero sí que es importante destacar que como comentaba antes la Dirección General de Carreteras sin haber destacado por unas cifras de inversión en conservación muy elevadas porque esa es la realidad sin embargo sí que hay que destacar que tenemos unas herramientas a través de estas inspecciones y de los sistemas de gestión que sí que están montados y que es verdaderamente importante el poder decir que sí que está funcionando es decir se hacen inspecciones se tiene un sistema montado y además si hablamos con los colegas de otros países de todo esto como con lo que pasó en Italia etc. etc. pues es importante decir que montar todo esto a través de empresas que tengan ingenieros que sepan de esto a través de que las universidades se hable del mantenimiento pues montar todo esto no es una cosa que sea de un día para otro por tanto si mañana se cae un puente nos echaríamos las manos a la cabeza y empezaríamos desde cero diciendo que hay que hacer inspecciones diciendo que hay que hacer tal que es lo que pasó en los años 60 en Estados Unidos cuando se empezaron a hablar de los sistemas de gestión pero en España tenemos una infraestructura de gestión importante y creada y yo creo que estamos en condiciones de invertir más en conservación y llevarlo a buen término porque tenemos profesionales tenemos herramientas hay inspecciones hay procedimientos ahora bien hay mucho que mejorar también y ya con esto termino a partir de lo de Italia sí que hay que decir que al margen de la tragedia de la triste tragedia hay que aprovechar lo que ocurrió como una oportunidad es decir actualmente los políticos de primer nivel pues están muy sensibilizados con este tema y los nuevos contratos que vamos a sacar de inspecciones pues se han cargado las tintas se van a sacar inspecciones de más nivel con más medios especiales cubriendo mayor número de estructuras con más pasarelas se van a emplear drones vamos a casi a meterle un 50% más de recursos económicos a los contratos a partir de lo que pasó en Italia entonces hay una serie de retos que se plantean y que hay que aprovechar esta oportunidad que se merece después del tema italiano como son en primer lugar mejorar las inspecciones mejorar los procedimientos pero además enlazar lo que comentaba antes Julio el tema de los proyectos y enlazarlo también con lo que es la conservación los planes de mantenimiento que tanto se habla hoy en día y que es un tema que se va poco a poco superando pues por ejemplo esta semana tuve oportunidad de recibir el plan de mantenimiento del puente de Cádiz que hemos visto antes su plan de mantenimiento pues muy singular entonces ¿cómo enlazamos este plan de mantenimiento con el mantenimiento habitual de la red del Estado de los puentes? pues bueno probablemente no se pueda enlazar porque es un tema muy especial pero cada puente va a tener su plan de mantenimiento el día de mañana tendremos que estar coordinados tendremos que dar unas instrucciones de cómo deben ser estos planes para que haya un modelo de gestión pues más o menos coherente y aparte de esto sacar unidades relativas al tema de la impermeabilización que se comentaba que es absolutamente el caballo de batalla de los puentes hay que aprovechar esta oportunidad que se brinda ahora para mejorar en este tipo de cosas mejores unidades y temas de impermeabilización mejorar el sistema de inspecciones etc. y en fin con esto me gustaría más o menos terminar diciendo que yo trabajo en la subdirección de conservación pero que desgraciadamente no nos dedicamos a conservar nos dedicamos a arreglar cosas que están mal nos gustaría ir por delante nos gustaría planificar más la planificación no es una palabra que vaya ligada a las nuevas carreteras sino que también hay que planificar en conservación pero que necesitamos más fondos para poder asegurar la calidad de la infraestructura bueno y yo para terminar os voy a me he preparado aquí una serie de preguntas van enlazadas y os las voy a decir de golpe por aquello que es más fácil y teniendo en cuenta una cosa importante que estamos en el Instituto Eduardo Torroja y que este es un instituto de investigación y yo creo que la investigación tiene que ir muy ligada o puede estar muy ligada a esto que habéis dicho del ciclo de vida o de la vida útil o de todo esto en relación con los materiales entonces la pregunta anterior la he hecho que si existían conocimientos y procedimientos a tal fin al tema de que los materiales se degradan y como evaluar la seguridad residual de las infraestructuras es decir sabemos hacerlo tenemos modelos hace falta más formación e investigación en este campo y luego ya que aquí está Carmen Andrade voy a aprovechar porque me ha interesado mucho una tribuna que publicó en el país que me la ha mandado me la ha mandado Jesús Jesús siempre me echa una mano sobre la responsabilidad ante las infraestructuras y dice que existe normativa aprobada por expertos y gobiernos para diseñar y construir estructuras nuevas pero que no están incorporadas a la normativa métodos de cálculo para evaluar las construidas deterioradas si faltan especialistas con conocimientos para recalcular estructuras dañadas o corroídas y luego en el viaducto de Génova parece que se estaba haciendo un seguimiento y mantenimiento del puente pero ¿por qué no se pudo prever la velocidad del daño y dónde se iba a producir la situación límite? es decir había inspección pero no se había previsto la velocidad o la situación límite y en todo esto subyace sin duda incertidumbre sobre la seguridad residual están algunas más de lo que se sospecha el límite de los coeficientes de seguridad con que se diseñan son los coeficientes de seguridad que aguantan a mí más tranquiliza mucho porque es verdad que la mayoría de nuestras infraestructuras o grandes puentes están entre 2000 cuando hemos tenido todos esos fondos pero bueno dicho esto yo creo que sí que podíamos ver una reflexión a estas preguntas si os parece puede ser interesante pues venga bueno yo por meter otra puntualización y hemos dicho antes los puentes en general de España están en muy buen estado pero es verdad el 13 de octubre de este año colapsó un puente proyectado y construido en España en el año 90 lo cual debe hacernos reflexionar también sobre cuál es la verdadera realidad española entonces hay que no era de la red estatal por supuesto lo que ha dicho el director esta mañana se han cambiado los tirantes del puente de Alcoy se han cambiado los tirantes del puente de Alcoy ahí siempre estamos un poco en el límite de la innovación es decir tenemos que y el puente de Génova en ese sentido fue innovador en su tiempo y claro cuando tú haces y utilizas tecnologías muy innovadoras pues puede ocurrir que no sepas muy bien cómo se van a comportar con el paso del tiempo precisamente por eso es muy importante seguir investigando y seguir destinando dinero a efectivamente evaluar esas estructuras deterioradas cuál puede ser su respuesta es decir que efectivamente yo creo que ahí bueno chocamos un poco también lo que ha dicho el director esta mañana el dinero que tenemos hoy es el 50% de lo que teníamos hace unos años entonces bueno pues hay que evidentemente con ese dinero escaso hacer el mayor fruto posible a mí me gustaría hilando con lo que acabas tú de decir si de toda esa información que habéis recabado de todas las estructuras observadas se pudiera obtener un espectro de daños en donde se producen la mayor parte de los daños cuál es la relación del daño al precio de ese daño o al coste de su reparación es decir un seguimiento vamos a llamarle cuantitativo del valor de las seguridades y cuáles son los puntos en los que crece la inseguridad de nuestras estructuras porque es nuestro territorio tiene una parte mucho más favorable que hace mucho hay mucho menos agua mucho menos hielo mucho menos cosas y otra parte mucho más favorable o sea que también si eso influye en la cantidad de daño en la proporción del daño en la cuantía y tener un espectro de los valores de referencia para que supiéramos donde están los puntos más agresivos o sea obtener la información que se tiene y sacar de ella conclusiones profundas que pudieran ayudar a dirigir el gasto dirigir la inspección dirigir el mantenimiento y saber cómo nos comemos los coeficientes de seguridad claro cómo nos vamos comiendo con el paso del tiempo y vamos a ir perdiendo y luego otra parte es que también hemos utilizado técnicas de innovación por ejemplo el pretensado sabemos que las inyecciones iniciales no han sido buenas sabemos que los cables de los puentes atirantados primeros no han sido suficientemente buenos no teníamos no se tenía lo que ahora se tiene ya con una la triple barrera toda esa cosa no se tenía entonces hay que saber que ese tiempo que ha durado los tirantes de un puente es el que le correspondía o que no estamos ante una cosa tampoco que no se conociera sino que sabemos dónde están los márgenes de vida útil de algunas cosas otras no las sabemos y esa información que se puede obtener del todo la revisión que se está haciendo porque eso no se puede tirar a la basura ese dinero que se ha hecho en revisión tiene que revertir como tú dices en unos datos de fiabilidad y de lógica para que los que vienen detrás sepan dónde están los verdaderos peligros cuáles se van a encontrar con más probabilidad y dedicar más esfuerzo a resolver esos puntos críticos o también a las empresas que actúen en su investigación buscando remedios para esos puntos críticos y no para otra cosa a lo mejor que nunca va a pasar nada o sea hay muchas cosas ahí en las que utilizando un régimen de poco dinero y mucha investigación y mucha tesis doctoral a lo mejor muy barata se pueden obtener recursos muy importantes para la administración Antonio ¿quieres aportar? Sí, yo quería ser que ya no me quedara de hecho dos ideas y oportunidades yo creo ya que el sector nuestro a veces parece que no es un sector puntero en la línea que decía Julio empezamos a tener datos pues de los datos sacar conocimiento y a lo mejor con las nuevas tecnologías precisamente yo creo que tecnologías de instrumentación de manejo de grandes datos vamos a poder intentar y que sería un reto digamos a nivel de investigación y a nivel de datos que maneja el ministerio sacar conocimiento y que revierta esa es una idea optimista y la segunda en la línea metodología que estábamos hablando con la experiencia de los accidentes yo creo que habría que introducir que ya está introducido en la ingeniería estructural un nuevo digamos un nuevo paradigma yo lo llamaría así que es el paradigma de la robustez es decir hasta ahora hemos pasado con el tema de la seguridad la seguridad estructural la fiabilidad estructural y demos un paso más la robustez de alguna manera en lo que apuntaba Julio de intentar tener una metodología aunque sea difusa de ante un detalle estructural cuál es realmente la sensibilidad ante una acción no prevista y ver si por ejemplo lo que acabas de decir en tu experiencia y nosotros todos tenemos alguna de que de que una estructura toda la seguridad dependa de un tirante o de un contrapeso pues evidentemente si depende aunque esté perfectamente calculado con la normativa pero si depende de un problema de mantenimiento extremo o un problema digamos de un accidente inesperado pues a lo mejor hay que prestar una atención simplemente como una aproximación metodológica al proyecto simplemente no puedo estar más de acuerdo con todo lo dicho agrego que efectivamente ya se empiezan a digerir los datos que resultan de las inspecciones y se van sabiendo cosas algunos las ha apuntado todos los puentes pretenesados de antes del año 70 números redondos tenían peores sistemas de inyección y aceros más sensibles a la corrosión que los más modernos sabemos que las juntas que fueron una expresión resignada ante el hecho de que los puentes encogían y expandían pues son la vía de entrada del agua y las juntas son un problema para la durabilidad y para la comodidad de los usuarios si se pudieran quitar ahí teníamos ya un gran número de problemas resueltos de cara al mantenimiento pero no siempre se pueden quitar y lo que es peor no se pueden inspeccionar los apoyos a media madera tanto en cuarto o quinto de luz como en pila que hay muchos en nuestra red hay un montón de pasos superiores basta ir por cualquier autopista autovía para darse cuenta de cuántas estructuras tienen apoyos a media madera pues no se pueden inspeccionar es decir que hay incertidumbres enormes o los puentes metálicos los puentes metálicos de Estados Unidos efectivamente nosotros hemos visto algunos recuerdo en Pensilvania donde además por el hecho de vernos nos detuvieron a José Emilio Herrero y a mí nos detuvieron por ver un puente porque es un objeto estratégico pues estaban muy bien en unos tramos y muy mal en otros a pesar de la igualdad de condiciones ambientales la vida útil no es un sino inexorable que tengan las estructuras dependen muy mucho del mantenimiento cuanto más se mantienen pues más duran como los coches como las lavadoras etc. Exactamente igual o las personas efectivamente nos hemos dado cuenta desde el punto de vista de la robustez que los cajones las secciones cajones monocelulares frente a la pérdida de un aparato de apoyo o un giro de un estribo son extraordinariamente sensibles y hemos visto dos estructuras con esas almas rotas y cualquiera de los presentes tendrá experiencias acumuladas parecidas los puentes de ladrillo puentes de ladrillo que hay algunos en unas zonas de España más que en otras por ejemplo en Aragona hay bastantes pues son más sensibles a problemas muy poco conocidos como fluencia parece mentira también hay fluencia en el ladrillo ya lo creo más que en el ladrillo en el mortero y se han dado lugar a algunas roturas se apepinan los puentes pierden forma y acaban rompiéndose todo eso es el resultado de experiencias vividas y de lo que se digiere después de inspeccionar esos resultados y la enseñanza es francamente interesante y es esperanzador tiene que ver con el aprendizaje al que hacía alusión y lo que hace falta es incorporarlo efectivamente a los planes de mantenimiento que no solamente deben ser los de obra nueva como el caso del puente de la bahía de Cádiz tiene que haber también manuales de mantenimiento para las estructuras que existen y que lo necesitan seguramente no creo que haya que hacer manuales de mantenimiento para todas las estructuras seguramente hay que hacerlas para las más singulares o para grupos de estructuras de tipología común y de condiciones ambientales y de explotación comunes y el régimen de inspecciones ayudará a ello pero efectivamente hay que protocolizar los manuales de mantenimiento para construcciones existentes que es donde nos jugamos los cuartos por otra parte efectivamente lo dejo por ahora perdonad estamos en hora de terminar terminamos con no pepa con Álvaro muy bien que no le han hecho alusiones bueno alguna cosilla sobre el tema de la explotación de los datos pues es cierto que hay que publicar más informes y dar más datos eso es una reivindicación clásica sobre todo de las universidades en el ámbito de los puentes no tanto pero por lo que veo y es absolutamente necesario que haya ese feedback no sabemos tampoco por qué dentro de la propia carretera pues somos compartimentos estancos muchas veces y esto no debería ser así luego también es cierto que se está trabajando por ejemplo antes que hablabas del hielo en España se echa mucha sal la vialidad invernal dentro de las carreteras es una es una es una operación muy frecuente que empieza la campaña en noviembre y termina en abril son seis meses donde se echa bastante sal en gran cantidad de kilómetros de la red esto se hace no porque nieve mucho sino porque puede haber placas de hielo por la noche o por la mañana depende de la temperatura cuando sea pero estamos detrás de que se elaboren sabemos ahora qué sectores echan más sal cuáles echan menos hay un control unos mapas por así decirlo igual que hay mapas de riesgo sísmico y tal por donde se reparta un poco según unas isolíneas pues se saquen las zonas donde más sal se echa de todas las carreteras de la red y nos permite en un futuro planificar y actuar dentro de lo que es el mantenimiento de esas estructuras por otro lado comentando un poco el tema de la vida residual yo creo que es un tema muy complejo que hay que trabajar mucho en ello desde luego no cabe duda es un tema de innovación y de tecnología y de mucho trabajo pero también es verdad que la administración como comentaba antes Javier nos toca tomar ciertas responsabilidades y sobre todo decisiones a corto plazo entonces hablando con los colegas por ejemplo americanos que lo tienen todo muy protocolizado y que están trabajando mucho en este tema de los puentes en los últimos años en Estados Unidos para hacer una inspección de un puente tienes que haber pasado un examen tienes que estar certificado para ser inspector de puentes pues ellos por ejemplo nos comentaban en las últimas reuniones de hace 15 días que cuando hay un problema muy grave en un puente que cómo actuamos en España digo bueno pues me llaman a mí o llaman a alguien más del ministerio y entonces mandamos a un experto que realiza una visita a la obra lo más pronto posible y elabora un informe y nos llama por teléfono y en función de lo que se decide entre uno dos o tres pues se hace una obra de emergencia y eso es como funcionamos que es un sistema digamos flexible en Estados Unidos tiene unos protocolos en función del daño y del accidente y del tal categorizan el puente y en función de eso se decide según un protocolo cómo actuar según el puente hay que cortarlo o si no son daños que no tienen mucha trascendencia lo tienen todo regulado por así decirlo todavía hay mucho que trabajar y que las decisiones muchas veces las tomamos un poco a pedal y sobre la marcha lo cual tampoco es malo porque tiene cierta flexibilidad pero bueno depende de pocos el tomar esa decisión entonces a lo que iba con la vida residual es que muchas veces no somos capaces de valorar cuál es el problema de ese elemento y si va a durar un día un mes o un año lo que sí es verdad es que tenemos que acotar los riesgos y en ese sentido el hecho de ser funcionarios nos tranquiliza un poco porque si yo veo que hay un riesgo no controlado por así decirlo y además me lo ratifica un determinado panel de expertos decidimos actuar es lo que pasó en el puente de Alcoy en el puente de Alcoy había un tirante que se había roto cómo estaban los demás pues no lo sabíamos pero decidimos actuar lo antes posible alguien llegó a decirnos después de que estaban todos desmontados y que se había visto que había uno que se había roto y los demás no estaban tan mal que podíamos haberlo no hecho no haber desmontado todos y haber hecho un tema de compra pública innovadora porque no había procedimientos que permitieran inspeccionar los tirantes y entonces pues que podíamos haber apurado mucho más el asunto nosotros decidimos que había que actuar y acotamos los riesgos ¿qué pasó en Italia? pues no lo sé no sé al final cuál es el motivo último para que se cayó pero evidentemente se tenía que haber acotado más los riesgos lo que se hablaba de la robustez de las estructuras pues esa era una estructura muy poco robusta y no se tenía que haber llegado desde mi punto de vista a esa situación pero además cuando pasa un tema de estos no es solo por un tema puntual yo he hablado con algunos colegas italianos y ellos no sabían cuántos puentes hay en Italia la situación en Italia es que hay creo que cuarenta y tantas empresas concesionarias que reducidas a grupos y tal al final reducen a dieciocho grupos de empresas que son las que tienen concesionada toda la red de carreteras y unas llevan mantenimiento otras no yo lo sé por algunos colegas que van a inspeccionar determinadas concesiones pero hay otras que no y entonces y cada cuánto tienen que hacerlo pues no está regulado no está controlado entonces a lo que voy los riesgos hay que acotarlos ¿podremos saber cuándo se va a romper el tirante o no? pues es muy difícil pero tenemos que intentar actuar en consecuencia y no llegar a esa situación límite y por último ya sé que tenemos que terminar pero se había también suscitado el tema en otros países sobre el tema de la información es decir tenemos que hablar de qué puentes tenemos mal tenemos que decir cuánto necesitamos para actuar a corto plazo o para que así el gobierno y el estado sea consciente y nos dé más dinero o no lo podemos hacer porque es un asunto delicado y no lo prohíben entonces eso en otros países sí que pasa en Estados Unidos dijeron que el 33% de sus puentes estaba muy mal bueno nosotros no podemos decir eso por lo menos de momento no están tan mal como allí pero bueno es un tema que da también para mucha por mí yo quería decir una cosita nada más es que con respecto a Italia por ejemplo desde un punto de vista estructuralista yo he adorado los puentes italianos de los años 50 pero creo que están en peligro muchísimos porque eran súper atrevidos súper esbeltos súper sin contener nada de esto que estamos hablando o sea que tienen un problema serio porque es una estructura ya más vieja y mucho más esbelta mucho más isostática más atrevida y creo que eso es uno de los riesgos fuertes de las grandes estructuras porque yo he tenido me han dado noticia de que había una diagonal de un puente que se había roto la soldadura y afortunadamente era un puente hiperestático pero si llegas a un puente de estos de los años 60 ese puente había colapsado por una simple soldadura de una diagonal claro la cantidad de soldaduras en diagonales que hacemos es infinita o sea que está uno ahí pendiente de cualquier cosa que pueda pasar bueno pues queda yo os doy las gracias a vosotros a todos por vuestra disponibilidad y bueno yo creo que hemos pasamos por aprobado vale yo quería daros las gracias a todos me parece un lujo teneros aquí y además que hayáis tratado yo creo que bueno si somos yo creo que se me oye casi mejor ¿no? de tranquilizar y desde luego tranquiliza el pensar que en España estén las cosas organizadas efectivamente es como lo de los médicos yo como estoy rodeada de médicos pues cuando con la edad tienes un riesgo que no te hacen ni póliza de seguro o que te cobran mucho ¿no? entonces bueno yo tengo una preocupación pero mi obligación es cerrar y que nos vayamos solo una cosa ¿no? de ese 88% de infraestructuras de hormigón está claro que las de riesgo de póliza de seguro anteriores yo como he crecido de la mano de Intemac ¿no? de Enrique González Valle el riesgo de nuestra historia ¿no? del pasado o sea se arreglarán con nuevos diseños haréis cajones que en vez de cerraos los abriréis como podáis para inspeccionar eso es una buena solución hombre claro pero bueno pero luego entrarán los bichos y se hacen excrementos o sea es todo complicado pero yo lo que voy es a la historia desde cuando el control de hormigón era obligatorio porque lo primero es el proyecto luego es el control y luego el mantenimiento pero claro mantener algo que no sabes si ya nació genéticamente mal bueno no sé si yo que quería animar estoy fastidiando pero bueno ahí lo dejo y nos vamos pero bueno que quiero decir que habría como en las pólizas ¿no? que aunque no se le diga a todo el mundo tampoco los médicos siempre te miran con buenos ojos ¿no? hay más pesimistas pero en general no te dicen a lo mejor soy el menos indicado con la mesa que tenemos aquí pero bueno sí que diré que en las redes del Estado tenemos puentes no sé si romanos bueno romanos seguro pero que estemos pasando por la plataforma y tal pero sí hay puentes de los primeros hormigones de las colecciones de Rivera y anteriores y realmente sobre estos también se hacen inspecciones es decir el hormigón en su momento era el que era pero actualmente sí que lo revisamos algunos se han reforzado otros no tienen limitación de carga pero bueno las inspecciones se hacen en todas las estructuras no pero quiero decir que tenemos una historia sana ¿no? así acabamos una historia muy sana ¿no? bueno que gracias y habrá que repetir estas cosas gracias 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 gracias